Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Ray el Panda, ¿cómo están? Sí, subí un video muy rápido después de otro, pero pues, la del partner. El día de hoy, gente, vamos a explorar un poco el mapa de inicio y vamos a conseguir los cofres o los perks iniciales, o bundles, como les vamos a llamar. Porque antes teníamos que explorar una mansión y armarlos de uno por uno, pero ahora todo está más simplificado, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a abrir los cofres. En este caso, debo decirles que la guía está un poco incompleta. Se los voy diciendo porque realmente yo ya tengo un nivel muy alto y lo que voy a mostrarles son cofres. La verdad, no sé si les va a pedir nivel, ¿sí? No sé realmente si está nivel. La wiki del juego está muy desactualizada con todos estos cambios tan bruscos últimamente. Pero mínimo ya saben de dónde pueden sacar estos objetos nuevos, viejos, como les quieran llamar. Objetos gratis, ¿sí? Gratis. Ahí dice gratis. Bueno, primero que nada, vamos a conseguir los perks y vamos hablando de ellos poco a poquito, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, lo primero sería abrir este cofre que está aquí, gente. Es un cofre bastante al alcance, que les va a dar el perk de No Items, ¿sí? El No Gear, No Perk y No Trade. No vamos a abrir este menú. Se los voy a explicar. Si te esquipas eso, vas a ganar más experiencia, pero vas a ir desarmado y no vas a llegar a varios poderes especiales o ese tipo de cosas, ¿ok? Jugar con este tipo de cosas aumenta la dificultad del juego porque ya no tienes habilidades o con qué defenderte, pero te hace subir de nivel más rápido. Esto se recomienda solamente para jugadores experimentados que ya sepan jugar este juego o tryhards. En especial tryhards, ¿de acuerdo? El segundo que van a poder encontrar está detrás, sí, está detrás de este auto, que lo van a poder ver aquí. Es otro cofre. Lo vamos a abrir rapidito y nos va a regalar el backpack, un bunker backpack y el bundle, ¿ok? Muy bien. ¿Qué hace el backpack exactamente? Lo que hace, gente, es que esta mochila backpack, voy a decir mucho backpack, lo siento. Mi inglés es horrible, lo sé. Lo que hace, gente, es que estos perks te permiten poner una tienda de campaña donde te puedes esconder, ¿sí? Con eso bajas tu presencia y, pues, efectivamente te puedes camuflar mejor. No funcionan todos los mapas porque, pues, hay mapas donde poner una tienda de campaña es muy obvio, o sea, te pueden ver, pero, pues, sirve, ¿sí? El bunker bump hace que tu tienda de campaña explote, sí, cuando la destruye el slasher explota. Y, pues, es un stun gratis y está chido, ¿sí? Ahí los dejo para experimentar. Entonces, vamos a conseguir más cofres, gente. Esos son los primeros cofres de inicio. Aquí vamos con Murch y Murch, pues, qué guapo, ¿sí? Tiene una foto del señor pollo, ahí. Y atrás de Murch hay un cofre que pueden agarrar, ¿sí? Aquí está un cofre escondido, mírenlo, ahí lo pueden ver. Y lo vamos a agarrar. Y nos da Hammer, Mekeshev Hammer y Pile of Scrap. Dios mío, mi inglés es horrible. Les voy a explicar qué hace esto rapidito. El Hammer, gente, les permite crear barricadas que el slasher tiene que destruir con tres golpes. El Mekeshev Hammer, ¿sí? Puede crear una jugada combo con un perk que hace que este se rompa de cuatro golpes. Sí, como lo escuchaste, cuatro golpes y no tres. Pero esta es una jugada que efectivamente solamente personas que sepan más o menos del juego, ¿qué podrían aprovechar? Porque si tú quieres aprovechar otro perk y no simplemente hacer que dure más un golpe, pues ya depende de ti, ¿no? Son para hacer jugadas, en este caso, si quieres construir una barricada más fuerte, lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Pero si no quieres gastarte tu poder especial, que es el perk, pues simplemente barricada y listo, ¿sí? Entonces, son dos skins del mismo ítem, así es que tampoco es que sí, ¿ok? Aquí este que está aquí, gente, es el Hong Hong, ¿sí? Lo vamos a experimentar, lo vamos a hablar. Este ítem que está aquí, gente, te va a regalar un objeto adicional que es literalmente un sombrero de boina, muy bonito. El Hong Hong, literalmente es un Willy. Te pone un sombrerito y cuando te lo activas, apaga tu respiración, ¿sí? Ojo, ojo con los gachatubers, ojo. Resulta, hace gente, que mientras tengas esto activado, no puede escuchar tu respiración, pero sí te puede detectar y sí puede escuchar los pasos. Así es que, ten cuidado cuando vayas a utilizar esto, porque él sí te sigue escuchando, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar, gente. Más para acá, encontramos lo que vendría siendo a Laila, tecleando su... 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 su lolillo. Pero atrás de ella, güey, atrás de ella hay una nave que está derribada, ¿ok? Aquí vamos a activar un poquito la lámpara. Y antes de que te metas a la nave, a explorar, porque no hay nada, bla, bla, etcétera, ¿sí? Tienes que saber que debajo de esta ala que está aquí, miren dónde estoy, güey. Debajo de esta ala, hay otro cofre que está enterrado. De este vamos a sacar Pilly of Scrap, ¿sí? Aquí lo puedes encontrar. Scrap Shell y el Scrap Armor, ¿sí? Es importante. Ojo, cuidado. Es un combo bastante poderoso para peleadores de rango, ¿sí? Tengan mucho cuidado y, la verdad, disfruten bastante este perk. Bueno, lo que hablamos. El Scrap Shell, gente, te permite recibir un golpe, ¿sí? Te permite recibir un golpe que este no... este no es a rango, ¿sí? Lo que significa que si te disparan, te van a meter un balazo, ¿sí? O sea, si un Murch o un Exterminator te encuentra y te dispara, esa armadura no te va a proteger. Solo te protege de golpes físicos, ¿sí? Así es que, para eso es el escudo. El perk que te dieron es Scrap Armor, ¿sí? Una armadura de cuerpo que se puede combinar con otras cosas, ¿no? La armadura de cuerpo funciona exactamente igual, gente, ¿sí? Lo que hace es que te protege adicionalmente de un golpe. A diferencia del escudo, la armadura también tiene su cooldown diferente, ¿sí? Que son 70 segundos, wey. 70 segundos para que se vuelva a armar, ¿sí? Si te golpearon una vez y te alejas y escapas, en 70 segundos vas a obtener otra armadura. Así es que, puedes protegerte con el escudo y puedes llevar la armadura corporal. Ojo también que no te protege de ataques a rango. Pero, si te cubriste un putazo, saliste corriendo, te pueden volver a golpear y te puedes volver a escapar. Son dos stunts ya gratis y la verdad es que es bastante gracioso cuando te está persiguiendo un slasher con un machete y te le puedes escapar, ¿ok? Utilícenlo sabiamente, pero recuerden que si no corres vas a terminar muriendo, ¿de acuerdo? Para que no te confíes. Entonces, gente, vamos a continuar un poco más para acá, para este lado. Y vamos a venir a lo que vendría siendo, bueno, a este no. Vamos a venir aquí, wey. Al árbol que está aquí, gente. Este cofrecito te va a entregar el Metal Bat, el Camping Axe y un Hack and Slash. Lo que hace, gente, es que el Metal Bat y el Hack and Slash son skins de la misma chingadera, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué hace esto? Básicamente, golpeas al slasher en la chompa, le das un bunk. Entonces, el rollo, gente, es que te curas media cantidad de vida, wey, ¿sí? Te curas media cantidad de vida. Así es que, cuidadito, banda. Ya hablamos sobre damaje y daño en otro video de Aprende a Jugar. Entonces, relentizas al slasher y sales corriendo mientras te curas un poquito, ¿sí? Pero el perk de Hack and Slash funciona con el hacha, que también te conseguiste. Resulta, gente, que si golpeas cuatro veces al slasher con el hacha mientras tienes el otro perk, aumentas una especie de pozo de sangre o una mamada, ¿sí? Que hace que tu hacha se empiece a incendiar como esto que estás viendo aquí de la calavera, pero con sangre, ¿sí? Entonces, cuando actives tu lámpara, te vas a curar full vida, wey. Y vas a obtener un bono de velocidad de movimiento. Lo que significa, gente, que vas a poder trolear al slasher mientras sepas jugar y después, cuando lo golpees cuatro veces, te puedes curar toda la vida. Es un perk bastante bueno, útil y bastante versátil al momento de la supervivencia, pero en mapas que son muy abiertos o realmente con slashes muy rotos, este perk queda bastante corto, porque te obliga a ir a perseguir al slasher para golpearlo, y, pues, hay otros supervivientes que pueden hacer otras cosas, pero literalmente tú dependes mucho de molestar al slasher. Pero si te toca un slasher, por ejemplo, Sekma, o, pues, perdón, el commander, el commander, que te quita puntos de vida adicionales, o simplemente tocó un doctor, pues, pues, valiste madre, ¿no? Entonces, aquí puedes conseguir este perk también, pues, que es muy chilo. Vamos a venir con nuestro compadre, el coyote, y justo detrás de él hay otro cofre, güey. Este cofre también obtienes unas pequeñas cosillas. Obtienes una granada cegadora muy grande, sí, muy bonita, que es un orbe de la confusión, que produce confusión. Obtienes un avatar especial, que es como un ninja, muy bonito también. Y obtienes una lámpara que, la verdad, no es bonita, pero se ve chida, ¿sí? Debo decir que esos objetos son bastante circunstanciales, y la granada cegadora, pues, literalmente, no creas que te da dulce, simplemente la tiras al piso, esperas un poquito y explota, ¿no? Entonces, te permite correr mientras el slasher está cegado. Usualmente, no hay tantos slasher que le hagan counter a la cegadora, ¿sí? Porque hay poquillos, ¿sí? En serio. Son como dos o tres a lo mucho de tantos que hay, que son inmunes a este tipo de control, ¿no? Si encuentras un slasher... ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡Te lo juro! Casi nunca va a haber un jugador que se lleve un slasher anti-cegadoras, güey. La mayoría siempre lleva slasher para, por ejemplo, sí, por ejemplo, slasher para matar de un putazo, slasher para atacar a distancia, o slasher para corretear gente. Pero casi nunca te vas a encontrar un jugador que lleve un slasher que se eche estas madres contra las cegadoras. La verdad es muy extraño que te lo encuentres, pero suele pasar, ¿no? Entonces, las cegadoras no te diré que son God, pero pues al fin y al cabo son chidos, ¿ok? Son chidos. Entonces, aquí, gente, encuentras el balón. Este baloncito que está aquí. Ya lo expliqué en el otro video para qué sirve. Simplemente lo vas a tirar aquí. Lo vas a apuntar y cuando... Aquí dice con la F. Para donde esté mirando tu personaje lo tiras, güey. Y cuando llegues a 100, puedes conseguir una tumba completamente gratis. Debo decir, gente, que el lobby es bastante abierto y bastante, pues, aburrido. Pero, pues, ya después de eso no tienes nada más que explorar. La verdad es que el mapa está bastante meh, ¿sí? Está para nada más estarte paseando y andarte buscando cualquier estupidez, pero, pues, no. No hay nada interesante que puedas encontrar, ¿no? Obviamente, de este lado para este lado vas a encontrarte una cueva que está aquí, pero no puedes entrar. O sea, simplemente es una curiosidad. Escuchas vocecitas de... Yugi, compra leche. Pero ya fuera de eso ya no encuentras, pues, nada interesante. Y si encuentras algo, pues ahí me avisas. O sea, Chan, si encuentras un perco, encuentras algo que yo no he encontrado todavía. Pero, pues, al fin y al cabo todo el mapa está delimitado por... Por estas vallas que están por aquí, güey, siempre. Pero, pues, oye, o sea, te diviertas un ratito y no te vas a morir si sigues explorando un poquito también. Pero, bueno, gente. Supongo que hasta aquí va a llegar este video de ítems gratuitos que encuentras en el lobby. Espero que sea entretenido. Y recuerden que si esta guía está incompleta es porque realmente la wiki no está tan actualizada tampoco. Y no veo que nadie se ponga a subir esta guía. Pero, pues, aquí está, gente. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos cuando me den ganas de asustar, gente. Y saludos a todos. Y para no perder la costumbre, procedo a comerme una galleta, ¿ok? Y saludos a todos. Ya, lárgate, güey. Y saludos a todos. Y saludos a todos. Gracias.